qué tal amigos de youtube cómo están espero que muy bien para todas las personas que llegan por primera vez a mi canal mi nombre es miguel y sean bienvenidos en esta oportunidad vamos a aprender a crear listas despegables y listas despegables dependientes ok si no sabes que es una lista despegable no te preocupes ahora mismo te lo explico bien así que vamos a comenzar con esto y lo que tenemos primero en pantalla es lo que estamos viendo el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy pero ya desarrollado ok primero vamos a entender cómo funciona cómo está estructurado y luego pasamos este a crearlo desde cero esto es muy 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 sencillo bien así que vamos a comenzar con esto y quiero que vean básicamente una lista despegable es esto si ustedes hacen clic por ejemplo en una celda que es en este caso esta celda que es bueno que dice perú fíjense que a la derecha desaparece este cuadrado con un triángulo en el medio no si hacemos un clic ahí fíjate fíjense que acá está básicamente la lista despegable todos estos datos son rellenados en una celda ahora lo vamos a ver ok si seleccionan por ejemplo tenemos tres países para este ejemplo vamos a seleccionar bolivia fíjense que a la derecha tenemos otra lista despegable pero esta lista despegable ya vendría a ser una lista despegable dependiente ok porque es una lista despegable dependiente porque depende básicamente de ésta se podría decir de esta celda no si seleccionamos bolivia acá nos aparece todos los departamentos de bolivia bien si podemos por ejemplo perú acá nos debe aparecer todos los departamentos de perú ok así mismo o así de sencillo básicamente es una lista despegable y una lista despegable dependiente ok y de esta manera podemos este facilitar la información no y no puede y no puede ser que tú pongas otros datos erróneos y te ayuda a controlar básicamente eso como está estructurado esto para que lo vean a la izquierda acá tenemos otra hoja y de esta forma esté estructurado que se dan cuenta una columna de países y después cada país con su respectivo departamento que esto ustedes lo pueden aumentar claro yo he puesto algunos nomás para que puedan entender cómo funciona bien vamos a abrir una hoja de cálculo excel vamos a crearlo desde cero ok ahí está y ahora sí una vez que tengamos abierto la hoja excel lo vamos a pasar a guardar vamos a hacer un clic acá vamos a dar en guardar como y vamos a buscar la ruta de examinar bien yo lo voy a poner en escritorio para el ejemplo voy a poner un nombre por ejemplo este lista despegable bien vamos a abrir esta opción donde dice el tipo y lo vamos a guardar como macro ok muchos se preguntarán por qué lo guardamos como macro ahora se van a dar cuenta porque bien lo guardamos como macro no se olvide libro de excel habilitado para macros aunque la extensión es x lsm le damos en guardar y ya tenemos el documento el primer documento guarda bien ahora sí vamos a pasar a hacer lo siguiente vamos a poner acá por ejemplo es un ejemplo no países ahí está vamos a poner los tres países vamos a poner perú bolivia y argentina no ahí está ustedes pueden hacer esto con animales no pueden hacer eso por ejemplo con con aves que esté con animales domésticos con lo que quieran ustedes ok para este ejemplo son países acá vamos a poner lo mismo que ponemos acá a todos estos datos de igual manera lo vamos a poner a la derecha pero como a cada uno con una columna por ejemplo no perú bolivia y argentina no si por acá ponemos este no sé paraguay igual tiene que ser puesto exactamente igual acá también vamos a poner paraguay no así de esa manera funciones paraguay pero solo quiero trabajar con tres países porque ya tengo los datos de estos tres países no ahí está una vez que tengamos esto si ponen tilde acá también tiene que estar con tilde ok ahí está entonces como ya lo tenemos acá simplemente voy a copiar ok todos esos datos fíjense perú esta es otra hoja está lo pego acá ya tengo los datos no simplemente estamos copiando la información para no demorarnos en esto bien así sucesivamente con esto también y lo pegamos acá bien una vez que tengamos esto ya nuestra tablita esto lo pueden colorear si gusta vamos a ponerlo todo de esta manera ok lo vamos a poner sin color bien sólo los encabezados para diferenciarnos bien ahí está y ahora si ustedes pueden crear la lista despegable aquí mismo o dirigirnos a otra hoja no como es en este caso yo voy a crear otra hoja y voy a poner acá por ejemplo país y acá voy a poner departamento a esta ok una vez que tengamos esto hay fíjense ahí están los cada país con sus departamentos ahí lo tenemos no una vez que tengamos eso vamos a pasar a poner nombres ok a crear las listas ya bien lo vamos a dejar por el momento ahí vamos a ir a cada hoja uno y voy a seleccionar esos tres países sólo los tres países ok perú bolivia y argentina seleccionamos y acá fíjense que a la derecha se me abre este rectángulo no que dice cuadro de nombre se llama ahí me aparece el g12 en ese g12 le vamos a cambiar de nombre vamos a poner por ejemplo el encabezado vamos a poner ok el mismo nombre que tienen los encabezados vamos a poner países ok aprieto enter fíjense que ya me cambió no el cuadro de nombre se llama países ahora estas tres celdas lo mismo hacemos con perú seleccionamos sólo los departamentos nos vamos acá nuevamente y vamos a poner perú si lleva tilde pongan en latín tiene que ser exactamente igual que el encabezado que estamos viendo ok ponemos el mismo nombre y apretamos nuevamente enter ok ahí está seleccionamos ahora sí bolivia y nos vamos acá y ponemos bolivia ok apretamos enter nuevamente una vez que apretamos enter nuevamente nos vamos ahora sí argentina el mismo nombre del encabezado lo vamos a poner acá argentina apretamos nuevamente enter como vemos si es que nos quedó bien en los el cuadro de nombres seleccionamos todo esto son los datos y acá nos debe aparecer el nombre no dice perú vamos a seleccionar por ejemplo argentina y ahora dice argentina no así funciona esto bien una vez que tengamos eso vamos a ir a la hoja número 2 y ahora sí vamos a crear las listas despegables a esto a este a esta celda le vamos a aplicar este le vamos a poner un nombre también acá ojo acá no se olvide vamos a poner por ejemplo no se podemos poner a ver qué nombre cualquier nombre le vamos a poner para para le vamos a poner de países ok para no confundir con el otro para así así como lo ven p a ok gente la primera mayúscula en la segunda minúscula pueden poner cualquier nombre en realidad ahí va a salir un clic acá y ahí sepa no ahí está nuevamente y si está bien creado bien vamos a crear la lista despegable esto es muy fácil la realidad no vamos a ir a datos si nos vamos a la pestaña datos y vamos a buscar esta opción que dice validación de datos vamos a hacer un clic acá en validación de datos y nos aparece la siguiente ventana acá donde dice permitir hacemos un clic y vamos a buscar esta opción que dice lista hacemos un clic en lista y acá vamos a poner igual a país es el primer encabezado se acuerda apretamos aceptar esto es el primer encabezado fíjense que si yo selecciono todo esto acá me aparece países este nombre estamos jalando en la lista ok y ya lo tenemos yo vamos a acercarnos acercarnos hacemos un clic y ahí está perú está tenemos bolivia y tenemos por acá argentina ok cualquiera de estos ahora sí si nos vamos acá departamentos este tiene que ser dependiente según el país no vamos a crear nuevamente este una lista despegable le damos en datos y buscamos validación no hacemos clic validación de datos y nuevamente la misma la misma ventana hacemos un clic y le damos en lista ok apretamos igual y vamos a poner indirecto en inglés indirecto mayúscula indirecta ponemos paréntesis y ponemos el nombre se acuerdan el nombre que le dimos esto ahí está si seleccionamos me sale pano y aceptamos no sale un error acá nos dice no se puede encontrar uno de los rangos especificados aceptamos y si no les sale con indirecto quiere decir que su excel está en español ok vamos a poner un algo más pueden probar con los dos indirecto y indirecto ahí está no aceptamos y ahora sí vamos a ver qué pasa si seleccionó perú me voy acá y ahí está todos los departamentos de perú seleccionó bolivia me aparece todos los departamentos bolivia si seleccionó argentina me aparece todos los departamentos de argentina acá nos podemos dar cuenta algo un punto muy importante si yo por ejemplo fíjense en argentina voy a seleccionar buenos aires y me voy a perú esto se dan cuenta que no se actualiza no entonces está llamando perú y buenos aires se no tiene nada que ver no tendría que actualizar cada vez que cambio el país tendría que limpiarse esta celda no eso le vamos a hacer con una macro muy sencilla ok el código ya lo tengo por acá simplemente ustedes lo van a copiar y pegar nada más ok este código en realidad solamente es esto se van a la descripción de este mismo vídeo en la descripción dice mostrar más y ahí lo van a encontrar simplemente cópia lo y lo vamos a pegar ahora bien para abrir la macro vamos a hacer un clic derecho y vamos a ir acá en esta hoja en la hoja donde estamos utilizando las listas despegables de pendientes vamos a hacer un clic derecho y le damos en ver código y les aparece esto a continuación fíjense ok acá vamos a copiar este código control se eso va a estar en la descripción les vuelvo a repetir y control v lo único que tienen que cambiar acá es lo siguiente ok fíjense acá tenemos el efe 11 no se dan cuenta el signo dólar no le toquen vamos por ejemplo vamos es la ubicación de los países de este no es el efe y estamos en el 10 no el efe 10 no se olviden columna efe y fila 10 ok vamos a poner acá el efe 10 acá está donde nos limpia el rey no deis arranque no es está en el g10 también no el g10 casta no ahí está g10 vamos a poner por acá el g10 y eso sería prácticamente todo lo que ustedes tendrían que modificar ahora si lo guardan esto y ya esto me debería estar funcionando a la perfección no se lo doy en perú fíjense que ya está blanco no me acaba de limpiar y ahí están todos los departamentos si me voy por ejemplo a bolivia ya me limpio y tengo todos los departamentos nuevamente y si me voy a argentina también tengo acá todos los departamentos estos datos pueden crecer estos datos pueden crecer y ya saben la estructura y cómo funciona esto no si tienes alguna duda si tienes alguna consulta puedes comentarlo en este vídeo donde yo les estaría respondiendo este para ayudarles bien conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima y no te olvides de regalarme un like comentar el vídeo y suscribirte al canal de el tío text para que recibas todas las actualizaciones nos vemos